amigas y amigos muy buen día cómo están espero y estén súper bendecidos y vean bien refrescaditos después de un lindo sueño yo ya que ando levantadita hoy es mi día de paquetería y como pueden ver llevo bastantes cajas hoy miren nada más tengo la hilera aquí de cajas para acá para este lado esto es lo que tiene que salir hoy ahí tengo todo mi papeleo en la parte de arriba hay más cajas ahí pero la verdad que todavía eso no están procesadas y de este lado mis amigas y amigos tengo más cajas y como pueden ver ahí todavía hay una mercancía que la verdad todavía como no tengo espacio para poner más cajas no he procesado así que tengo un día súper ocupado frente a mí ya mis amigas ya por fin le dije a mi esposo sabes que yo sé que entiendo que esa casita se la trajiste a la niña pero la niña ya ni la usa le digo la tengo que sacar no la puedo tener ahí yo sé que fue algo especial que que le trajo según él yo no sé la verdad no sé las ideas de los papás que de repente hacen cosas y ahora entiendo porque mi mamá se enojaba cuando mi papá llegaba con con perritos con cositas así raritas cuando los perritos no están raritos pero como con una caja que al rato la pintaron y la volvieron casita pero a la niña le encantó pero le digo a mi esposo ya es hora de que la saquemos la niña de todas maneras no la usa y la verdad yo estoy súper apretada aquí con esto del trabajo mis amigas pues como pueden ver hay muchísimo trabajo hay cajas saliendo hay cosas que van a cambiar a ustedes saben que como les dije este negocio se ha vuelto súper entretenido llega bastante mercancía como pueden ver esa mega cajón o no 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 que está atrás de no hay forma que yo la levante así que espérame un poquito tengo que ir a levantar a mi esposo que él tiene que ir a paquetería conmigo ahorita porque si no yo no voy a poder con esas cajas súper pesadas ahorita vuelvo ya vamos aquí yo y mi dormilón si yo miren la carilla que trae viene todo dormilado acuérdense que los dos somos una pareja bien dispareja los dos trabajamos en diferente horario él es nocturno yo soy matutina creo que le dicen yo ando todo el día despierta y me encanta las mañanas él no él es un zombi en las mañanas pero miren feliz día del amor y la amistad aquí vamos le digo a él le digo a él me estás demostrando tu amor por venir conmigo hacer eso yo sé que está súper cansado porque pues les digo se duerme súper tarde y todo eso pero me está se levantó a venir a ayudarme y eso es lo que me me hace sentir que me ama porque me está apoyando en algo que yo hago pues bueno ahorita que lleguemos allá platicamos porque no me gusta cuando grabo si hay un ruido así bien raro en como cuando ah pues así es como le hace la troca la mando arreglar para que si hubiera un ruido bien raro y a él le encanta pero a mí me me choca me choca porque yo no me gustan los carros bien silencios pues que no hagan mucho ruido pero a él entre el más ruido mejor verdad baby los ve ochos para mí en cuanto dijo veo hecho lo que se me vino a la mente fue un jugo de jitomate con verduras a mí me gustan de esos de ocho bueno los miren un ratito pues ya después de tres horas en paquetería ya vamos de regreso a casa fue un día súper ocupado y traía muchísima caja así que es tardado este proceso pero ya si quieres gracias al eterno que ya salimos y ahora vamos a desayunar porque la verdad que me vengo muriendo de hambre y tú también verdad baby dijo mi esposo adentro de la paquetería de aquí en adelante voy a traer mi saquito con lonche verdad dijo algo ocupó algún tipo de comida de que lo levanto temprano la voy a parar porque voy a empezar a renegar pues amigos y amigas ya que miraron parte del trabajo que se hace en este negocio vámonos a lo que nos gusta vámonos a la Ross a mirar un poquito de mercancía a mirar un poco de todo lo más nuevo y lo más precioso que está llegando ahorita en toda esta tienda vean nada más que bellezas cuánto hay para mirar cuánto hay para comprar y cuánto hay para gastar y buenísimo los precios ya saben que la Ross nunca decepciona con sus precios que son ya rebajados a comparación de otras tiendas miren qué belleza la verdad mis ojos se deleitan en esta tienda vean estas bellezas de relojes Michael Kors vamos a empezar primero en las joyas que es lo que está la primera a la entrada miren con los amarraderitas como de metalito muy bonitas este está por 80 dólares precioso el reloj muy muy lindo me encanta la carita negra aquí está también este este es uno el no sé qué decir como un color oscuro cafecito pero miren qué bonito también precioso el reloj muy muy bello 100 dólares por este es lo que están pidiendo y luego está este otro este también muy con mucho bling creo que este ya se los había enseñado en otro video pero veámoslo otra vez 125 dólares por este precioso también como les digo con mucho bling para todas las que les encanta lo brilloso y luego aquí está este en cafecito como se me figura como animal print verdad este está por 90 dólares vean nada más qué belleza de reloj también precioso miren aquí tienen más pulseras esta es como de chapeado de plata por 15 dólares es los aretitos y luego las pulseras y luego aquí está esta súper finita que está aquí miren qué delicadita que puedo decir femenina porque me encantan más que sean así en vez de que sean gruesas esta está por 15 dólares y tiene corazoncitos como pueden ver todo alrededor está muy precioso también dice que sterling silver así que no se hace fea miren aquí está otra me encanta esta también no sé por qué siempre me ha gustado lo azulito esa me imagino que debe estar por el mismo precio no se le mide el precio pero la mayoría están entre 12 a 10 que vienen siendo 17 dólares por esta y luego está 13 dólares y luego 13 dólares y luego vean esta cadenita preciosa con su corazoncito ahí mero en el centro este está por 23 dólares pero también es sterling silver y luego miren estos de sterling silver también es unos aretitos pero estos tienen su collarcito de mariposa ven que la chiclecito le compré uno de abejitas parece que está por 17 dólares no ya mire es de 20 dólares están preciosos todos bueno seguimos con estos aretitos marca yes vean son aretitos de corazón y traen collarcitos son tres de ellos y así es como se miran de la parte trasera muy muy bonito el jueguito por solamente 10 dólares vean nada más y luego aquí están estos también estos también traen su jueguito de aretitos y luego tres collarcitos también el mismo precio mis amigas y luego seguimos con estos aretes que ando buscando ahorita unos para una amiguita estos están por 6 dólares y luego están estos por 13 dólares muy bonitos vean negros nunca había mirado negros en yes y luego aquí en la parte de arriba están estos doraditos la mayoría están entre ese precio de 7 a 8 dólares vean nada más otros doraditos super grandes por 7 dólares y aquí tenemos otros yes por solamente 6 dólares pero es como doble arete si miran un poco diferentes aquí hay unos betsy johnsons por 13 dólares y betsy johnsons de rosas por 10 dólares bellísimos juicy couture con sus coronitas como siempre por 7 dólares vean aquí hay unos michael kors 40 dólares por estos y luego estos que siguen son de 26 dólares y otros de 26 y vean estos redonditos por 27 dólares creo que todos son de 27 estaba diciendo 26 yo ok vamos a empezar con las bolsitas aquí miren la mochila de la discordia me mandaron decir el otro día como me dio risa con este comentario esto está por 49.99 claro ya sabemos todas aquí que cuesta 49.99 enseguida está esta bolsita Calvin Klein por 60 dólares vean nada más toda en beige y digo que es Calvin Klein nada más por el papelito que trae dentro la verdad no le miro nada que diga Calvin Klein alrededor pero déjenle esculco aquí adentrito y ya ven les tuve que hacer voiceover aquí porque el papel estaba haciendo un ruidajazo y si es Calvin Klein esta estaba por 158 inicial vean nada más que preciosa la bolsa super grande taupe muy bella y luego aquí está una regular lo que esperaríamos de Calvin por 70 dólares el señor Klein digamos estaba 198 dólares inicial y luego aquí está otra Calvin Klein pero miren que diferente está esta me gusta cuando las bolsas vienen distintas pues diferentes a otros estilos que siempre miramos esta está por 70 dólares pero vean nada más que diferente y negra claro le queda todo miren aquí de este lado la podemos apreciar bien así es como se miran las letritas y luego una mochila super colorífica de DKNY vamos a mirar el precio inicial estaba por 98 dólares y la tienen aquí por 35 solamente y vean esta belleza desde hace ratito que la miré se me hizo preciosa es una crossbody super pequeñita por 50 dólares ay dios me dio me está cambiando la mano luego aquí es una pequeñita también crossbody Michael Kors vean nada más esta me encanta el color esta está por 60 dólares pequeñita también y luego la última bolsita esta azulita Calvin Klein también por 60 dólares inicial estaba por 198 y de esta hay dos nada más bueno sigamos adelante con la raza vean aquí tienen ya todo lo de pascua los centros de las mesas estos están por 10 dólares y luego las como se les llama los frows o las sabanitas que se pone una en el sofá para cubrirse que yo todo el tiempo tengo frío estas están como por 10 dólares cada una vean 10 dólares son bellísimas miren nada más que coloríficas esta esta está por también 10 dólares no dice pero yo estoy segura que está 10 dólares vean esta por 10 dólares están preciosas y miren qué lindura esta de parece un pollito no esta está por 10 dólares también y seguimos adelante zanahorias por 9 dólares para colgar dicen welcome home bienvenidos a casa las tiene que acomodar uno pues miren él ha resucitado por solamente 4 dólares y estos que están por 7 dólares me encanta lo colorífico que está todo miren otro por 7 dólares y luego aquí están los arreglos para las puertas o para la pared vean este es el que me gusta más creo por 22 dólares que hermosos verdad vean este también este también está precioso este está por 16 dólares y los de abajo es casi lo mismo oh miren aquí atrás mira otra cosa que se me hizo preciosa vean nada más que belleza es esto este está por 13 dólares wow para poner una velita ahí arriba vean este también está precioso el arreglo déjenme retiro para que lo puedan apreciar bien este está por aquí está 13 dólares me encantan los colores la verdad y acá tienen más vean nada más 16 dólares 17 dólares este este pequeñito por 17 dólares también y vean estos ay que bonitos vean este trae como una hoja de lechuga arriba también bonitos me encantan los conejitos esto está por 22 dólares y luego la familia de conejitos esto está por 30 dólares vean están preciosos y este espero que no esté si está bien pesado voy a tener que parar la cámara también este está por 28 dólares ahí dice welcome aunque leo y hablo el inglés mi mente cada vez que voy a hablar o a escribir lo leo o lo escribo en español en mi mente pues pero ya cuando lo pronuncio lo pronuncio en inglés soy media rara pero así es como funciona mi cerebro pero que bellezas de cosas la verdad miren una última cosa antes de despedirme ya de ustedes les enseño a los conejos que les he querido dar una mordida cada vez que estoy en la tienda trabajando los tienen junto a mi y vean parece que son de chocolate 9 dólares por este a poco no se les antoja darle una mordida se me figura que está delicioso miren y aquí está este chiquito por solo 7 dólares bueno mis amigas gracias por haberme acompañado los miro hasta la próxima adiós